¿Por qué no le preguntas a la de casa por qué defendía a Gloria Andrévi y luego ya no? Ok. Si se refiere esa mujer a la defensa que yo hice, que hay un video súper comentado, que todo el mundo lo puede ver, cuando yo enfrento a Karina Yapor en un programa de Cristina Saralegui, discúlpenme, pero el caso de Ana Dalai es una historia terrible. Y que Karina Yapor haya tenido los pocos huevos y los pocos ovarios para agarrar en ese programa y decirlo. Y decirlo, porque por eso volteo con Cristina Saralegui y le digo, aquí tienes la nota. Yapor está, Yapor está acusando a la Andrévi de que ella mató a su hija. Claro que la defiendo y la defenderé siempre, porque si hay una parte de Gloria Andrévi que voy a defender toda la vida, es que ella fue en ese sentido, en el contexto que haya tenido a esa bebé. Pero todas las cosas oscuras, horribles y feas que se puedan manejar de su hija. Gloria se enloqueció, quiero que entiendan, ok? Se enloqueció. Entonces, ya a partir de ahí, Ponchito, lo que te platiquen, te hayan dicho y todo ese rollo de lo que pasó con Ana Dalai y todo, voy a ser muy respetuosa. Pero sí quiero que lo entiendan. Esa parte, no. Y otra cosa que en mi libro defiendo también, porque es la realidad. Gloria llegó a la Ciudad de México a la edad de 14 años. Y a esa edad contactó con Sergio Andrade. Y si a mí me van a decir que Karina ya por de 12 y que la otra llegó de 13 y todo. Gloria también llegó con una carga familiar y unas patologías familiares. Que luego vamos a hablar que pegaban y checaban perfecto con Sergio Andrade. Es todo lo que va a decir. Oye, no, Clau. Nos han pedido que hables no más ahorita, Poncho Rapizo, porque mencionaste. ¿Eso fue lo que tuviste, o sea, el pleito o discusión que tuviste con Karina Yapor en el programa de Cristina Saralegui? Ah, ok. Ya satisfechos todo el chat. Bueno, qué bueno. Sí, entonces defiendo a Gloria. Y la gente me dice que por qué la defiendo. Y también les voy a decir ahorita, Ponchito, para ya dejarte en tu lectura. ¿Por qué tengo un cierto escozor con Gloria? Porque yo, con Gloria, tuve un acercamiento porque la fui a entrevistar a Chihuahua, a la cárcel. Ella estaba en la cárcel. Hablé con ella y de mujer a mujer, de madre a madre, le pedí que cuando ella saliera, iniciara una investigación sobre su hija, porque tenía que salir los culpables y porque tenía que saberse lo que había ocurrido con esa niña. No nada más por ella, sino porque Adalai es un ser humano que vino a este mundo. Y no nada más es, ay, no, pues ya, está en el cielo, o está en un segundo. No. ¿Y saben lo que hizo Gloria? No, ya sé, no soy su mamá ni su representante. Pero lo primero que vi que hizo Gloria fue subirse un escenario. Eso yo lo hablé con Gloria. Y cuando Gloria, en un festejo de Estados Unidos de dar gracias y no sé qué más, me habló a mi casa y me dijo, Claudia, sé que tú eres periodista y sé a quién se lo estoy diciendo, pero quiero decirte que esto con Ana Adalai, lo hizo porque sabía perfectamente bien que para mí era importantísimo que Gloria, hasta la fecha lo sigo pensando, que Gloria tenía que haber hecho investigación exhaustiva con lo que pasó con su hija.